¡Vamos! ¡Póngale fiesta! ¡Póngale fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Vaño yo! Y la poción... ¡Antasmas! Lentamente me sufre la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios que tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejo He llegado a un estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y llenó de veneno mi sangre Se entregó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde ¡Búsquenla! Donde quiera que sea ¡Búsquenla! Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella ¡Búsquenla! 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 Donde quiera que sea ¡Búsquenla! Que mi vida se acaba Voy girando y me caigo en un túnel Escuchando el murmullo de gente Que comenta no tiene remedio Que el remedio ha llegado a mi mente Me atrapó con un beso en la boca Y llenó de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde ¡Búsquenla! Donde quiera que sea ¡Búsquenla! 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 Donde quiera que sea ¡Búsquenla! ¡Búsquenla! Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella ¡Búsquenla! ¡Búsquenla! Donde quiera que sea Donde quiera que sea ¡Búsquenla! Donde quiera que sea ¡Búsquenla! Que mi vida se acaba Donde quiera que sea ¡Búsquenla! Busque el real